Bueno, como de costumbre, marcado entusiasmo por parte de los hinchas del Carlos Manucci, sin embargo, se esperaba más público en las tribunas Oriente y Occidente, que fueron las únicas habilitadas. Seguimos pensando que con unos 5 soles menos en las entradas, hubiésemos tenido mayor cantidad de espectadores para este choque de vuelta entre Manucci y el José Galvez, el cuadro titular de Wilmar Valencia, que recién va a debutar, lo habían hecho en la primera fecha los muchachos o juveniles o los del equipo de reservas. Mientras que José Ramírez Cuba está ensayando sistemas, a diferencia del enfrentamiento ante el Sport Boys y ante Galvez en Chimbote, dispuso esta vez un 3-5-2, 3 en el fondo, 4 en el medio campo, un enganche, 2 delanteros, muchos aspectos todavía por mejorar, sigue siendo lo más sólido, lo más regular en el equipo carlista, la actuación del portero Martín Valle. Hubo así algo más de dinamismo y vemos las ocasiones más claras por parte del conjunto chimbotano. Este es el gol, es Manuel, el chino Calderón, el ex de Jotita, anotaba la única conquista. Observen, dentro del círculo rojo se arrojaba Chemo Ruiz, hacía caer al debutante Armando González, pudo cobrarla el Che Penano, Johnny Bossio, en fin, fue el único gol a la tarde de ayer en nuestro primer escenario deportivo. Varias ocasiones tuvo Manucci para emparejar la cuenta. Ante el tiro libre de Cristian Salazar, quien está recuperándose de una lesión, pudo ser un gol muy similar al que le hizo Ale Sport Boys, el día 4 de febrero. Observamos otra ocasión más, no podía despejar los muchachos de Wilmar Valencia, el remate de Ronald Quintana también pasaba bastante cerca. Tenemos ya imágenes de la parte complementaria, una serie de variantes, por parte de Valencia, por parte de Ramírez Cuba, y un error en salida de la gente de Manucci, provoca este rápido contragolpe de Jorge Godwalker. Tuvo dos ocasiones Godwalker, ex de León de Huánuco, bien el portero Martín Valle. Pudo emparejarlo aquí Olortegui, no podía ante Daniel Reyes, tampoco Cristian Salazar, no le empalma bien Salazar, se había ido con todo Manucci, el cabezazo de Jorge Jaimes, también pasó bastante cerca. Y aquí viene la jugada del penal, buen servicio de Padilla para Jaimes, la mano de un defensor del Galvez, cobra el penal el señor Johnny Bocio, la gran ocasión para que el conjunto dueño de casa empareje la cuenta, pero así lo ejecuta Andy Barrueto. La adivinó el portero Daniel Reyes, y luego casi no tendría oportunidades Manucci para empatar. En instantes finales la domina el pequeño Barrena, ex CNI, se cobró la revancha del Galvez en estos amistosos.